Señoras, estoy sorprendido porque el otro día estaba escuchando a mi querida amiga Clara Senior hablar sobre bacterias para la salud vaginal. Y yo ya eso para mí es demasiado. Yo decidí llamarla, decirle, Clara, por favor, explícame cómo es eso. Cómo que ahora uno tiene que tomar bacterias para la salud vaginal o para mejorar la salud vaginal. ¿Estoy en lo correcto o lo malinterpreté? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Mira, Arturo, no lo malinterpretaste. Definitivamente, yo no sé si a ti alguna vez cuando te sentías mal del estómago, tu papá te dio alguna alguna cosa que se llamaba liolactil en nuestra época. Sí, sí. Solo para la salud digestiva. En esa época. En aquella época para restituir la flora intestinal, porque se sabía que había una flora, pero nadie le llamaba bacterias. Le decía flora intestinal. Así como existe la flora intestinal, hay una flora en la vagina y hay una flora en la boca y hay una flora en el cuerpecito. El cuerpo tiene bacterias y así como tú te sorprendiste, así como que bacterias para la vagina, o sea, más o menos. Yo dije, bueno, ya la vagina tiene, debe tener suficientes bacterias como para agregarle. O sea, porque cuál es el fin entonces en este caso? Bueno, justamente. ¿Qué pasa? Cuando las mujeres tienen la menstruación, cuando toman antibióticos por alguna otra causa, por ejemplo, tuviste una otitis. Ese antibiótico mata la bacteria que te ocasionó la otitis, pero también mata las bacterias de la vagina y mata las bacterias de tus intestinos. Y eso produce un desbalance en el organismo que puede producir infecciones vaginales. Entonces, imagínate, o sea, no a veces, muchas veces no lo asocia y también puede ocurrir que cuando consumes mucha azúcar o tienes diabetes, por ejemplo, una persona con diabetes. La primera de las sintomatologías pudiera ser que tiene vaginitis o vaginosis a repetición, por lo general, por hongos, porque se llama candidiasis vaginal. Y entonces en su cabeza lo asocian con que la pareja les pegó algo o que tienen una nueva pareja o que la me preguntan, será que el tipo me está montando cacho porque es que no salgo de esta infección. Pero también podría ser consecuencia de eso. Ojo, o sea, es para entender si nada más es por la dieta o también puede ser consecuencia de una infección que contraiga a tu pareja y te la lleve a la casa. Puede ser una infección que contraiga a tu pareja y te la lleve a la casa, pero por lo general, cuando son a repetición y son por cándida, que es el hongo, normalmente es que tu sistema de defensa no está suficientemente fuerte para mantener el hongo fuera de tu vagina. Y por ejemplo, es imposible determinar de dónde vino la infección porque a veces con bañarte en una piscina y quedarte con el traje de baño húmedo te puede dar una infección. Por ir al gimnasio y quedarte con la ropa todo el día mojada encima, sudada, te puede dar una infección. Por usar unas toallas sanitarias que de repente son de un material que no es de algodón y que de repente no te dio chance de cambiarte la más frecuente de lo que deberías, también te puede dar una infección vaginal por hongo. ¿Me explico? Entonces son muchas las causas que pueden alterar la flora vaginal, que se le llama ahora microbiota vaginal, ¿ok? Y resulta que se ha descubierto que consumir probióticos, es decir, bacterias vivas de las buenas, porque la gente dice bacterias, estás loca y vivas. Sí, porque hay bacterias buenas que necesitamos, podemos restituir la salud intestinal y vaginal. Eso aplicaría como el yogur con la flora intestinal también, ¿no? Correcto. Sin embargo, antes el yogur funcionaba más. ¿Pero qué pasa? No. Mira los gramos de azúcar que tiene el yogur atrás. No, no, no. Tiene 40 gramos de azúcar. El yogur serio, el yogur de antes. Ajá, ¿y dónde lo encuentro? No, no. Está complejo. Está complejo. Entonces, si bien es cierto, el yogur puede ayudar, no es suficiente. Entonces, pensando y estudiando todo lo que era el tema de la salud vaginal y de evitar esas infecciones que la persona, la mujer piensa, o sea, ¿será que mi pareja me pegó algo? ¿Tengo algo malo en mí? ¿Por qué no me quito? Entonces, me dice... Voy a dejar este desgraciado. Este desgraciado ya no quiero ver ni en pintura. Me dijo, esta piquiña que habla por su culpa. A veces dicen eso. Sí, y resulta que no, ni uno ni el otro. Este, y es importante que, bueno, uno, obvio, visiten al médico siempre para que se chequeen, porque una vez que hay una infección, hay que tratarla con antibióticos. Pero, ¿qué iba a hacer? Y hay alguna diferencia que puedan notar ahorita las seguidoras que nos están viendo o incluso los seguidores de entender ese hongo. Es decir, mira, el hongo que viene por, vamos a decir, por la humedad de las toallitas húmedas, tiene ciertas características y la infección que me puedo pegar por transmisión sexual tiene otras características. Mira, normalmente el hongo da un flujo vaginal en forma de leche cortada. Es como queso cottage. Es un flujo blanco con grumos. Es más, la voy a invitar a mi cuenta de Instagram, Doctora Clara Senior, donde publiqué un video, donde comienza... Me pica, me pica, me pica. Yo lo puse. De ahí fue que salió la cosa. Ah, lo viste, ok. En ese video, que fue hace como tres días, yo explico y hago una muestra de los diferentes flujos vaginales, ¿verdad? Creé como un prototipo usando de repente queso y un poquito de leche para mostrar cómo se visualiza. Y también expliqué allí cómo es un flujo vaginal por bacterias. Ahora bien, ¿cómo sé que es una infección de transmisión sexual? Muchas veces el flujo es espumoso, abundante, pica, arde, a veces duele y produce mal olor. Muchas veces como pescado podrido. Otras veces, bueno, puede no ser, puede estar fuerte y no ser una infección vaginal. Y hay otros que pudieran no oler tanto, pero que tienen esa característica muy espumosa. Es como que tuviera, como que lo hubieran batido y le sale como gas al flujo. Y la mujer lo detecta, o sea, lo puede visualizar cuando se limpia o queda en volumen en la pantaleta o en los labios de la vulva, toda esta partecita de acá se llena siempre de flujo y es más abundante de lo normal. El flujo normal debe ser o transparente o blanco clarito, pero no debe ser ni espumoso, ni con grumos, ni amarillo fuerte, ni darte picazón, ni ardor, ni dolor. Pensando en eso, en esas mujeres que nos decían, bueno, es que hago de todo y no logro deshacerme de las infecciones vaginales. Una de las recomendaciones es, además de ir al médico, que lleven a la pareja y que le pongan tratamiento a los dos. Porque aunque los hongos no son una infección de transmisión sexual y el hombre pudiera no tener síntomas, pudiera tenerlo allí porque su propia pareja que te está acusando de infidelidad es la que tiene el hongo y te lo puede pegar. Y es decir, y podría tener el hongo, quizás el hombre y no se le ve, es decir, no lo tiene reflejado y entonces comienza como un círculo allí donde ella se cura, pero él lo tiene y vuelve y se lo pega y así sucesivamente. Sí, entonces al hombre por lo general hay que darle una pastilla, ¿verdad? Para eliminar el hongo y muchas veces la mujer necesita óvulos, crema y si repite, pastilla. Ahora, ¿cómo evito estar en ese círculo vicioso además de romper con la cadena, con el tratamiento de los dos a la vez? Y Arturo, tienen que tener abstinencia sexual, sorry, siete días, siete. Existen otras herramientas que las hemos hablado en otros live. ¿Qué tanto, qué tanto? Cármese. Exacto, siete días de abstinencia puede ser hasta productivo para la pareja porque se va a crear más deseo y más productividad y más creatividad. Ahora, ¿cómo podemos evitar? Tres pasos sencillos para evitar las infecciones vaginales recurrentes. Uno, es una adecuada limpieza con los productos adecuados. Es decir, nosotros creamos, por ejemplo, este FOAM limpiador que tiene un pH ácido para mantener los hongos y las bacterias a raya que se llama FOAM Cleanser Desensual, ¿ok? Que lo consiguen aquí en tusaludintima.com. Este FOAM te sirve para limpiar, equilibrar el pH, hidratar y desinflamar. Es decir, que si tienes una infección y te está picando y te está molestando, usar este producto te puede ayudar a aliviarlo. No te va a quitar la infección, pero te va a ayudar a tener alivio. Y lo puede usar la pareja, atención, porque yo lo uso. Yo lo uso hasta para limpiarme el rostro. ¿Qué tal? Ya sé por qué a Lima se le está acabando. No, yo escuché a Sofía en la oportunidad de decir, no, que ella tenía el rostro oleoso, que toda la cosa. Y como esto es antiséptico, la ayudaba. Y yo, la verdad, me metí a bañar y vi desde allí la espuma, porque además te da como que la cantidad exacta. Pues uno hace el chat y ya te sale la cantidad exacta. Y tú dices, ay, esto está ella para la cara de abajo y yo para mi cara de abajo. Esto está perfecto y la verdad me funcionó. No lo seguí usando, pero sí funciona. Entonces, luego de limpiar tu zona íntima con la espuma en toda, en solo en la parte de afuera y enjuagar con abundante agua para equilibrar aún más el pH y evitar el mal olor, la picazón y las molestias y que se vuelva a llenar la vagina de hongos, pueden poner un poquitico de gel íntimo, un poquito por fuera, ¿ok? Hasta su completa absorción y un poquitico por dentro de la vagina, ¿ok? El gel, como tiene un pH ácido, va a ayudar a que la vagina recupere su acidez natural y evita las infecciones. Ahora, este gel lo puede utilizar una mujer que ya está con algún tipo de hongos. Sí, de hecho puede ser un coadyuvante a su tratamiento, ¿ok? Y la que no lo tiene lo puede usar para prevenirlo, ¿no? Como para fortalecer también su sistema. O sea, si me preguntan cuál es la forma de evitar lo que se llama infecciones recurrentes vaginales, esas que se repiten y se repiten, es hacer tu tratamiento médico y ayudarte mínimo con estos dos productos, que es la espuma y el gel. Ahora, necesitamos elevar el sistema inmunológico, Arturo, y por eso en Sensual entonces creamos este producto que es nuevo, que se llama Sembiotic, que son probióticos vaginales, intestinales e inmunológicos. Estamos atacando el problema desde tres puntos de vista, porque la salud vaginal depende de un adecuado equilibrio o salud intestinal. Si tengo hongos en el intestino, el intestino permeable, la gente que sufre de colon irritable, intolerancia al gluten, colitis a repetición, pueden tener por la continuidad trasudado de toxinas que producen inflamación en todo el cuerpo. A veces incluso puedes tener una artritis y no saber qué son, qué es que tienen un desbalance en las bacterias de tu organismo. Y también puede predisponer a vaginosis bacteriana o a candidiasis vaginal. Y tomando una cápsula diaria de este producto junto con la espuma. Y el gel es como quien dice el kit perfecto para la salud vaginal. Según lo que te estoy entendiendo, Clara, este Sembiotic lo pueden tomar tanto mujeres como hombres también. Lo podrían tomar hombres también. Es decir, nos puede ayudar a regular un poco lo que es las bacterias en general de nuestro sistema. Las bacterias buenas. Correcto. Sin embargo, nosotros lo creamos para, o sea, no existe un probiótico que tenga esas tres aristas que son el intestinal, la vaginal y la inmunológica. ¿Ok? Porque ¿qué pasa? La mayoría son para la salud intestinal. Pero no hay muchos en que tú vayas a la farmacia y digas más. Es que salud vaginal casi que nadie dice esa palabra. Es más fácil decir el digestivo o gases o cosas. Salen corriendo. Sí, sí, sí. Bueno, yo primera vez que lo escucho. Por eso cuando arrancamos este live, mi pregunta fue, ¿cómo es eso que existen bacterias para la vagina que además puedan tomar? Ahora, estas bacterias como bien que son probióticos vaginales, lo pueden tomar mujeres de cualquier edad y sin ningún tipo, vamos a decir, de hongos en este momento, como bien lo dijiste, para prevenir y para hacer su sistema mucho más fuerte. Totalmente. De hecho, se recomienda una cápsula diaria, puede ser antes o durante la comida. ¿Ok? Idealmente antes, pero si se te olvida no importa, te lo tomas en el momento de la comida y lo puedes tomar, si tienes candidias a repetición, sobre todo que son las que más le mortifica el tema, lo pueden tomar indefinidamente una cápsula diaria. Y si tienen un episodio, en el momento que tú dices, conchale, vale, esto me está agarrando en el momento, pudieras tomar dos cápsulas. O sea, cuando te agarras en el momento, ¿qué dices tú? ¿Que le pica mucho en el momento? No. De repente, estás aquí en este live que estamos hablando y resulta que en este momento tienes la candidiasis. Ok. 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 Pudieras en ese momento, para ayudar al tratamiento de tus hongos, tomar dos cápsulas del simbiótico en vez de una, mientras dura la infección. No es un tratamiento para la infección, si te lo tomas solo no te la va a curar, pero va a ayudar a que la infección se vaya más rápido. Además, hay un principio que es el de la medicina preventiva. Y esto para mí es medicina preventiva también. O sea, es una medicina que, vamos a decir, natural, que te está ayudando a que tu sistema genere esos anticuerpos o esos antibióticos buenos que van a mantener a raya cualquier tipo de molestia de estas que son insoportables. Mira, totalmente, Arturo. En la prevención está la clave. Y el simbiótico es así como que yo veo que hay gente que Gary compra, los veo en la farmacia y además me mandan las fotos. Me estoy tomando esto, 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 esto. Y tú dices, ¿qué es esto? Toman pastillas para todo y a veces no saben ni siquiera para qué. Así como se toman un suplemento nutricional, una vitamina, un mineral, lo ideal es que como que simplifiques, ¿verdad? Y uses el mínimo número de productos, pero que busques algo que realmente lo necesites. O sea, suplementarte con vitaminas, esos multiminerales y multivitamínicos que tienen todo de un poquitiquitico, no es tan efectivo como irte al problema. Por ejemplo, yo siempre le recomiendo a la gente, sobre todo si es hipertenso, si le cuesta dormir, que tome magnesio, ¿ok? En la noche. Pero no vas a comprar un frasco de oligoelemento que tienen magnesio, es solo magnesio. ¿Me explico? Entonces, en este caso, tomar un probiótico es como tomarte un suplemento nutricional, no es un medicamento, porque a veces me dicen, doctora, denme el medicamento para la menopausia. No es un medicamento, es un suplemento que tiene beneficios para la salud. Hablando de eso, mi mamá está muy agradecida por lo que le mandaste ya por ahí. Bueno, bueno, la viste por allí diciendo que echándose la que había llegado a nivel 10 ya. Y Sofía me dice, mira, ¿yle a tu mamá que no hay nivel 10? No, no, ella que sí, que ella lo creó. Ella creó el nivel 10 en el Valle Yoga. pero gracias a eso ha mejorado mucho el humor también, déjame decirte así que tengo que agradecerte públicamente que el Valle Yoga le ha mejorado el humor y el Bye Bye Menopausia también bueno, fíjate que es un conjunto cuando tú combinas lo que es el equilibrio hormonal con el Bye Bye Menopausia ¿verdad? que es este producto que es específico para las mujeres que están pasando por ese proceso de menopausia y además tienes esto como liberador de energía ¿verdad? y mejorador del piso pélvico acuérdate lo que siempre hablamos y eso tú lo entiendes mucho más allá de que sea tu mamá y no hablemos de sexo porque ya el otro día el señor de los ríos se me puso bravo no, porque ahora se puso a hablar ahí abiertamente de la vida sexual de mi mamá bueno, yo hablaba de las mujeres tú lo llevabas por el salir bueno, yo quería como ayudar pues en la familia mejor no sigo explicando bueno, las mujeres que pasan bueno, de ninguna edad desde ya o sea, cualquier mujer mayor de edad porque no le puedes hablar desde chiquita porque bueno legalmente no le puedo decir a una niña que se ponga eso pero cualquier mujer mayor de edad que haya iniciado su vida sexual necesita valliyoga en su vida y valliyoga no es un juguete sexual propiamente aunque funciona y probablemente por eso tu mamá esté más contenta de lo normal probablemente necesitaba meterte el dedito en el ojo el entrenar el suelo pélvico es para mover los músculos del suelo pélvico y eso ayuda a que la fuerza y el cuerpo esté más derecho y aumenta la creatividad aumenta la motivación inclusive en la mujer que sufre incontinencia orinaria Arturo cuando logra evitar que se le salga la orina o lograr por ejemplo hacen un diario para eso de ser muy desagradable y de repente un día dices antes me orinaba todo el día y no podía salir para la calle y ahora controlo la mayor parte del día ok y tengo mínimo riesgo de fugas o la fuga me redujo aunque no se me ha quitado completamente me da seguridad para ir así sea hay mujeres que no van al supermercado ni siquiera porque les da miedo de orinarse en el camino hay mujeres que no van a fiestas ok porque les da miedo de orinarse en el camino mira te lo digo por mi mamá mi mamá tiene 80 años y antes la tuvieron que operar de un prolapso vaginal y mi mamá antes de que la operaran del prolapso calculaba dejaba de beber agua la noche anterior no bebía agua en la mañana casi que no desayunaba y se iba o sea y orinaba tres veces antes de salir para poder llegar al otro sitio por si había tráfico por miedo a que no aguantara no aguantaba entonces me decía y a veces íbamos y me dice me dio una rabia me mojé o sea te mojaba la ropa te cago al baño o sea bueno y una amiga querida siempre me decía yo me conozco todos los baños de los sitios públicos porque no hay baño donde yo llegue que yo no lo pida prestado si yo conozco varias así y esto y esto se puede recuperar claro totalmente o sea hay es decir si una mujer llegó a cierta edad con este problema y no conoció el valliyoga lo está conociendo en este momento es posible para ella entrenar su vagina y volver a recorrer esa esa entereza que tenía en los años mozos bueno nunca va a llegar a estar igualita porque plátano maduro no vuelve a verde este pero si puedes mejorar inclusive si combinas el gel con el valliyoga ok vas a tener como una doble acción porque vas a trabajar a nivel de la entrada o la mucosa vaginal y vas a ayudar a que el tratamiento sea como mucho más efectivo ahora bien es importante que no solo usen el valliyoga es importante que consulten con su médico al ir al médico el médico le va a hacer una cosa que se llama urografía de eliminación y le va a hacer una serie de exámenes que van a determinar la causa de esa incontinencia urinaria porque si no es por flacidez y por descenso o no es incontinencia urinaria de esfuerzo que es por por pérdida del control del efínter de la uretra ok sino que es un problema neurológico pues valliyoga te puede ayudar pero no te lo va a eliminar me explico entonces es importante siempre ir de la mano de un médico porque pues pudiéramos estar dejando pasar un problema que ni sabías que tenías pero ojo esto es un músculo y si lo estás ejercitando ciertamente le va a dar mucha más vida útil es como todo si uno no lo utiliza se atrofia incluso ese tema no lo hemos tocado y podemos medio tocarlo ahora y te he escuchado por allí es que si no se usa se atrofia eso es verdad eso es verdad eso es un buen tema entonces lo podemos dar para la próxima para nuestro próximo live pero eh tengo también un un nuevo producto que ustedes tienen como para si no tienes alguien que te acompañe lo pueden utilizar allí para que no se le atrofie y luego hablamos en profundidad de si se atrofia o no se atrofia o no lo tienes allí si aquí lo tengo no como no lo vas a tener por favor tiene un tritón allí aquí hay de todo mira y enloqueciste la mujer con eso cuando saliste la primera vez a mí me escribieron que si por favor ellas se podían ganar uno que si por favor en el gift card que damos en el podcast pueden utilizarlo para eso yo le dije yo no sé hablen con Clara Senior yo creo que ellos ya se les acabó la primera tanda de tridentes de esos yo no entendía absolutamente nada lo que si te digo es que tiene una velocidad de ultrasonica se agotó y ya vienen más en camino que no panga que no panda el cúnico se llama trío y ayuda a este pues justamente eh el bienestar vaginal no solamente es una herramienta imprescindible para alcanzar mejores orgasmos sirve para jugar en pareja para jugar en solitario o para eh estimular orgasmos más intensos para que esos músculos del suelo pélvico se fortalezcan mucho más esta partecita que a la mayoría de la gente la asusta que es la parte que va hacia el ano no es necesario introducirla en el ano o sea tú la puedes dejar afuera sin problema esto es totalmente flexible ok y es suavecito entonces no es que se va a meter por accidente no hay manera si tú no lo haces adrede por accidente no no entra por accidente y esta partecita de acá va dentro de la vagina y esto va sobre el clítoris entonces ahí ves tiene la vibración y el otro tiene rotación alguien puede ir haciendo sus pedidos Arturo y esto es maravilloso no y tiene yo no sé cuántas funciones y yo no sé vibración te perdí la voz Arturo a ver se fue a negro porque ahora te tengo me asusté ahora sí ahí te tengo clarita mira atención es agotado pero pueden hacer ya sus pedidos igual o sea pueden ponerse su lista de espera en la página web de tusaludintima.com tienen el cupón precompra 40 y lo tiene tiene un letrero grandote y con el precompra 40 tienen el 40% de descuento en el trío trío orgasmic se llama y de verdad así que aprovechen los señores porque eso si está sola con el gel le va a ir muy bien déjeme decir y si está acompañada pues también mira clarita muchísimas gracias por la información nuevamente los dejo señores con el Sembiotic porque Sembiotic porque sin lugar a duda lo que hablábamos prevenir es la mejor manera de evitar cualquier tipo de dolencias infecciones en fin y pues si va de la mano de tu salud íntima mucho mejor mándame por favor para probarlo para dárselo a la señora Lima porque siempre es bueno tenerla al día con todo esto mi querida Clara para que no se sienta mal y no diga tú sabes no es que yo no me puedo imaginarlo me pica por tu culpa te imaginas no quien aguanta el chichón no 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 Clara no me diga eso me pones hasta nervioso bueno y más con eso con discusiones que ahora veo ahora en el carro no mira por ahí viene algo bueno con usted te va a gustar bueno eso espero me cuentas seguro un besote Clarita gracias gracias por toda la información estamos en contacto señores les invito a seguir arroba tu salud íntima y les recuerdo que si utilizan el código parejas parejas 20 con la compra de un producto se llegan al 20% y si compran dos o más productos parejas 30 van a obtener un 30% de descuento nos vemos la semana que viene bueno nos vemos esta semana el viernes en la cama Clarita va a estar en la cama con nosotros no se lo pueden perder un besito bye